Evita que tú no tienes nada en dos No te preocupes sin tener la razón Es mucha cosa para entrar con dos La matemática es mi crepa yo Pero dime yo Fica más llena y llena Fica más llena y llena Es como ensinarte más fe No sé que te puedes un gran mes No sé que te puedes un gran mes Es mi hija también No sé que te puedes un gran mes Es que me estás borrando a tanto Pero dime yo Fica más llena y llena Fica más llena